El 4 de junio en el Centro Cultural Coreano se llevó a cabo una proyección especial tras la segunda edición del Indian Dog Fest Cine Coreano 2019, con la película galardonada con el premio del jurado joven. En esta proyección se presentó Winter Seas Night, dirigida por el director Chang Woo-jin y que los alumnos de ECAN consideraron mejor. Se dieron a conocer los comentarios sobre la película de los miembros del jurado. La que más nos gustó y la que más comentamos fue Winter Seas Night, que era la película más madura, con su manera de abordar el tema y que a pesar de esa distancia cultural previa que uno puede suponer, pues con la cara, con la película y así... Antes de la película se realizó la ceremonia de entrega del premio del jurado joven. Yo voy a divertir con sus comentarios todos juntos con este premio. Nos ha parecido una experiencia muy interesante porque nos ha permitido acercarnos a un cine contemporáneo y actual de Corea del Sur y eso ha sido interesante porque hay una distancia cultural que aún así, bueno, como que aún así hemos podido conectar con las películas, entender algo más de allí, acercarnos a historias humanas a pesar de esa distancia cultural. Ha sido muy interesante la experiencia. Y son películas pues que, bueno, como ha dicho Antonio, hemos conectado bastante, pero aparte deben ser películas que en Corea también deben ser diferentes porque es un cine muy autor, muy joven. Finalmente, la segunda edición del Indian Dog Fest Cine Coreano 2019 acabó con éxito con una proyección especial para el público de Madrid que les dio la oportunidad de acercarse al cine coreano. Música 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 Música